El Museo de Huelva es la nueva parada de la exposición Luz de Mujeres. Sorolla, cien años después, con el que una veintena de mujeres artistas vinculadas a Ayamonte homenajean al pintor valenciano en el centenario de su obra La Pesca del Atún. Se trata de un proyecto global en el que el nexo es la obra de Sorolla, aunque la exposición se completa con cuadros personales de cada artista, cada una de ellas con un estilo distinto. ¡Suscríbete al canal!